Créeme que sé lo que es padecer de depresión, sentir en aquellos momentos que no tienes ganas de hacer nada, que tu fuerza te ha abandonado, al punto que no quieres salir de la casa, que siente tu cuerpo tan pesado que se te hace difícil levantarte, ni siquiera parasearte. También sé que la comida te repugna, que has aumentado o has bajado de peso, y que siente una gran tristeza en tu pecho. Pero créeme que sé de aquellas noches de insomnio, donde esos pensamientos tóxicos le dan vueltas en tu cabeza. Los miedos y la desesperanza traen un trozo de hielo a tu corazón. Sentir que te abandonaron las personas que más debieron apoyarte. Pero créeme que sé, que sientes náusea cuando vas a comer, que sientes una tristeza tan grande al verte en el espejo, que te sientes feo, que te sientes horrible, que no tienes ganas de vivir. Esos momentos que quisiera que la tierra te tragara. Como comprendo por lo que estás pasando, también sé que Dios está a tu lado. Déjate ayudar por Dios, por los profesionales. Resistir, resistir, sé firme, sé constante. Siempre es resurgir, dejarte ayudar por los ejercicios, por la buena alimentación, por el descanso. Siempre es resurgir, porque mil veces se caerá el justo, pero mil veces se levanta. Gracias.